Hace casi una década, desde que nos embarcamos en este viaje, iniciamos un proyecto editorial con el propósito de recoger y preservar lo que somos, de conocer y reconocer lo que nos hace únicos, lo que nos llena de orgullo y lo que nos hace grandes como dominicanos. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos mueve? ¿Y cuáles son verdaderamente nuestras mayores riquezas? Esto es lo que venimos atesorando en cada uno de estos tomos, lo mejor de nuestra dominicanidad. Lo que venimos construyendo poco a poco, poniendo en cada tomo todo nuestro esfuerzo y dedicación, hoy se convierte en uno de nuestros más preciados tesoros culturales. Un legado que nos llena de orgullo y que reafirma todos nuestros propósitos. Un legado que crece cada año junto a nuestro compromiso. Y un legado que contiene lo mejor de nosotros. Un legado que trasciende. Hoy más que nunca, la humanidad ha vuelto a apreciar lo que realmente vale la pena. Por eso es pertinente volver a recordar nuestro tesoro cultural y lo que como dominicanos hemos logrado. Lo que compartimos como dominicanos está aquí. Y como inicia, queremos compartirlo con el mundo.